¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en Tierra de Cerveceros, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias. En este momento me encuentro con Amparo Pareja, jefa de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. ¿Por qué un año consecutivo, usted lo había mencionado, la economía ha presentado un retroceso? ¿Por qué un año consecutivo, exacto? Claro. Y ha afectado diversos sectores del país. En este caso, en cuestión al sector de las bebidas, en este caso de la cerveza, ¿de qué manera ha llegado a afectar? Perfecto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos qué sectores han caído en lo que vamos del año 2023, muy aparte de la industria donde está representada bebidas malteadas, está cayendo también el sector de restaurantes. Entonces, esto definitivamente impacta. ¿Por qué? Porque la industria de bebidas malteadas, su consumo está destinado tanto a parte de los hogares, al sector de restaurantes. Entonces, si vemos un retroceso de este sector, también afecta al consumo de la industria cervecera. De todas formas, nosotros cuando hemos estado viendo las cifras y este retroceso del sector de restaurantes, aparte del consumo de alimentos que se da en los restaurantes, también está el consumo de bebidas. Y podemos ver que el consumo de bebidas todavía se mantiene en terreno positivo en los restaurantes, lo cual es favorable para la industria de bebidas malteadas. De todas formas, más que todo está asociado este retroceso al menor consumo privado que podemos ver en la economía, que si bien recién ha caído por primer trimestre consecutivo en el último reportado por el INEI, los trimestres anteriores vemos que cada vez han estado creciendo menos. Si lo comparamos, por ejemplo, contra el año 2021 o 2022, donde el consumo privado aumentó bastante y esto se ve reflejado en un mayor consumo por parte de las comunidades. Correcto. Y en este momento, en Perú, ¿en qué lugar se posicionaría el consumo de cervezas? Por ejemplo, ¿no? Hay el consumo per cápita actualmente en el país, bordea los 47 litros por persona. Esto nos ubica en América Latina en alrededor del quinto puesto más o menos en consumo, que como comentaba el anterior expositor, todavía tenemos un potencial para crecer si consideramos la importancia turística que tenemos como país, también en términos de gastronomía. Esto nos da que el acompañamiento de la bebida todavía tiene potencial para crecer. Ahora, nosotros enfrentamos una recesión económica, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del sector de las bebidas malteadas? Como tú dices, justo esta recesión económica, si lo vemos por sector económico, la industria manufacturera donde está representada la bebida malteada es el sector que más está aportando negativamente al crecimiento económico. Como la industria aporta tanto al PBI, representa en su peso alrededor del 16%. Cualquier caída que tenga este sector repercute de manera significativa en la economía nacional. Cuando yo les mostraba los rubros que están cayendo, prácticamente todos los rubros de la industria lamentablemente están en retroceso y entre ellos la industria de bebidas, ¿no? Está, como te comentaba, muy asociado con la menor demanda interna, la caída del consumo de los hogares que también se han visto afectados por la inflación, ¿no? Definitivamente, frente a un incremento de precios, las familias cuando deciden consumir, va a repercutir en el consumo de la cerveza, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que, felizmente, para el 2024, este menor incremento de precios que estamos viendo estos meses y que hace que, como dice el BCR, que a inicio del segundo semestre podamos volver a estar dentro del rango metido de la inflación, eso también va a ayudar para el mayor consumo de la industria de bebidas malteadas. Finalmente, en cuanto a la exportación de cervezas, el Perú, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Actualmente, en los últimos meses, como les podía mostrar, las ventas al exterior se han reducido, ¿no? Están experimentando un retroceso. Chile, que es nuestro principal país de destino, ¿no? Que concentra, si no me equivoco, alrededor del 60%, ¿no? No recuerdo ahorita la cifra exacta. También están disminuyéndose las ventas al exterior hacia este país y, por ende, todas las exportaciones totales de nosotros como cerveza también se están reduciendo. Sin embargo, cuando vemos, si este es un fenómeno aislado, las menores exportaciones a Chile, cuando hemos podido ver las importaciones de Chile de acuerdo a los países de origen, vemos que no solamente es que Perú le está vendiendo menos, ¿no? Si no, en general, Chile está haciendo una menor compra de varios países, de sus principales países de origen. Bien, muchísimas gracias por sus declaraciones. Nos encontramos en este momento, pues, con ella, Zamparo Pareja, ella, la jefa de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, quien también ha participado de este evento Tierra de Cerveceros, que es organizada nuevamente por la Sociedad Nacional de Industrias. ¡Gracias!